A continuación, someteremos a votación en un solo acto la proposición de ley. Señorías, comienza la votación. Sí, sí, señorías. Señorías, han emitido 244 votos. ¿Votos a favor? 227. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 1. Consiguientemente, queda aprobada. Señorías, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de la ley orgánica, de reforma de la ley orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial y de reforma de la ley 50 barra 1981 de 30 de diciembre, por el que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, desearles a todos un feliz verano. Se levanta la sesión.